Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 914 que ha aparecido en un granero y tiene un valor de saldo bueno, los muy mencionados Varm Fight siempre han sido impactantes pero solo el del cual les voy a hablar a continuación tiene un valor tan atractivo como también el mismo descubrimiento y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hay que estar atento a este Porsche modelo 914 color amarillo porque es el último automóvil clásico surgido por sorpresa al fondo de un garage abandonado bueno, en efecto se tiene otro Varm Fight como denominan los anglosajones a estos descubrimientos y por primera vez quienes han encontrado el automóvil están dispuestos a deshacerse de él a un valor de saldo bueno, producido en el año 1972 el Porsche 914 que fue encontrado pasó sus últimos 22 años consiguiendo polvo en un garage abandonado y por supuesto el óxido también ha cubierto numerosas piezas tanto en su carrocería como en su chasis y bueno, y también en el motor pero nada que no tenga solución con un buen restaurador manos a la obra bueno, su vendedor, sus vendedores garantizan que no le falta ninguna sola pieza, ningún solo componente en este automóvil aunque hay una parte, hay una que viene aparte y no es cualquier cosa y ese sería el motor bueno, porque el anterior dueño de este Porsche 914 retiró su profulsor para reemplazarlo por otro más grande y potente pero el proyecto quedó, que fue dejado a medias de modo que este mismo vehículo se quedó sin su bloque y ahora se ofrece con él aparte bueno, conservando igualmente, conservado de igual manera en perfecto estado por si alguien quisiera devolverlo a su lugar original y de qué bloque se trata, bueno, pero eso sí es lo que se desconoce y es que Craigslist, que es la publicación que anuncia esta máquina en cuestión, ofrece detalle al respecto bueno, hay que recordar que el Porsche 914 era el automóvil más asequible de la compañía alemana domicilada en Stuttgart durante la década 1970 y bueno, fueron numerosos los componentes incluido su mismo bloque que fueron producidos directamente de parte de Volkswagen bueno, marca que a la que se asoció con Porsche para llevar a cabo el desarrollo y producción de este vehículo que por cierto se encargó de fabricar Cartman en Oschnabrück planta que hoy en día es propiedad de la compañía automotriz domiciliada en Wolfsburg bueno, varios han sido los profulsores que instalados en la posición central trasera impulsaron a este 914 teniendo cilindrada de 1,7, 1,8 y hasta 2 litros y con un rango de potencia que iba desde los 76 hasta los 110 caballos de fuerza las cifras pueden parecer discretas pero permitían buenas dosis de diversión al volante para un modelo con un centro de gravedad muy pequeño y que solamente tenía como peso 940 kilos no obstante, la parte más llamativa de este Van Fine no lo ha dejado para el final pero es para el final y es que el precio de esta joya automovilística encontrada por sorpresa bueno, es obviamente su valor su valor es de 2.900 dólares para quien quisiera dirigirse a la ciudad de Pine City precisamente en el estado estadounidense de Minneapolis o sea, Minneapolis quiero decir y volver con un nuevo automóvil clásico entre manos que lástima que es tan lejos bueno, para los españoles obviamente y para nosotros también los chilenos y con esto me despido adiós, que me fuera chao chao